Muy buenas a todos chicos que hay soy Gabilan y bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que la variedad está a gusto y bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien, muy contentos, muy contentas y muy muy felices En el día de hoy os traigo la review de la revista oficial de Inazuma Eleven Go Os traigo la tercera entrega en el día de hoy de la revista oficial de Inazuma Eleven Go En el que tenemos un título bastante bastante llamativo que nos dicen el nuevo Inazuma Japón en Galaxy Es el nuevo Inazuma Japón que como habéis visto y como vemos en la portada tenemos a Víctor Blaze Matataki Hayato, Arion Segun, el gran capitán de este Inazuma Japón que va a aparecer en Galaxy Y Ricardo Di Rigo, bueno, 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 no quiero hablar mucho sobre este Inazuma Japón Ya que bueno, la gente que no ha visto Galaxy pues no sabrá de qué estamos hablando ni sabrá lo que lo espera Entonces quiero guardarme esas cosillas para que las disfruten así de primeras Y bueno chicos, en el día de hoy les traigo la tercera entrega de la revista oficial de Inazuma Eleven Go Y antes de nada me gustaría deciros que lo siento muchísimo por el hecho de que no haya subido antes este vídeo Más que nada porque, bueno, la revista salió el pasado lunes Era fiesta, no habrían los kioscos, al menos donde yo vivo El martes era fiesta nacional y si no me equivoco Y tampoco habrían los kioscos del lugar de donde yo vivo, ¿vale? A lo mejor soy yo y tonto del pueblo Pero aquí al menos no habrían los kioscos Y bueno, hasta miércoles no me pide la revista antes de ir al instituto, la compré Y bueno, pues ya la tenía en mis manos Pero bueno, como tenía tantas ideas que quería sacar para el canal Y pues no tuve la ocasión de hacer esta review, ¿vale? Y nada, deciros que esta revista contiene bastantes regalos Bastantes, bastantes, bastantes regalos Regalos que le daréis muchísima utilidad Y que sé que os gustarán muchísimo Por ejemplo, uno de los regalos más llamativos Es este pedazo de calendario que tenemos Pues bueno, para este año 2016 que viene, ¿no? En el que tenemos un calendario con unas imágenes muy, muy top Por ejemplo, empezamos en diciembre Una foto con New York y con Sam Frost Luego nos vamos a septiembre así a saco, ¿sabes? Aquí en plan Martin McFly Aquí volando en el espacio-tiempo Sí, señor Y aquí tenemos a Alien Seguro en septiembre con Arturo Súper precioso Aquí en abril tenemos a Inazuma Japón Que vamos a ver en Inazuma de Ngo Galaxy Y toma spoiler Bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, a Marcha Pues bueno, vemos aquí también un poquito más sobre este Inazuma Japón Y nos vamos a Nero Y vemos a New York con Aitor Cazador Y con algún jugador que le utiliza el pino Con Sam Frost y con Inazuma de Tiki Y Subaru Bonda Pues bueno, pues las espaldas Mira, pues aquí tenéis este pedazo de calendario Que yo me lo voy a colgar Comenzión, comenzión Muy temprano Pero es que no sé dónde Porque es que no tengo espacio Tiki Seguramente me lo coloque por aquí Seguramente, la verdad Pero es que no tengo espacio Pero si no, vamos Yo le busco un hueco Sí o sí Porque es muy, muy top También nos viene con un 20% de descuento En la tienda online de Inazuma Eleven Que luego os diré cuál es el código que tenéis que meter Para que podáis tener un 20% de descuento En cada uno de los productos De la tienda de Inazuma Eleven ¿Vale? Luego también nos viene con un poster Que bueno, que por una cara Te viene un 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 dibujito Y por otra cara Te viene otro ¿Vale? Que os pasaré una foto Estaréis viendo una foto De cómo es el poster Y cómo queda colgado Y bueno, pues lo estaréis viendo ¿Vale? Para que os hagáis una idea De cómo es el poster Y estos son los regalos Que se trae Esta En esta entrega La revista oficial De Inazuma Eleven Go La verdad es que son bastante productivos Te pueden venir bien a ti Los vas a usar O sea que Bastante bien Todos contentos La verdad Así que nada Comenzamos Y abrimos la primera página De la revista oficial De Inazuma Eleven Go Y bueno Pues nos dicen aquí Que el año Se acerca a su fin ¿Y qué significa esto? Que Galaxy para 3DS Está cada vez más cerca Cuando se sepa Su fecha de lanzamiento Podéis marcarla En el calendario Que te regalamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! Muy bien Me parece muy buena La idea esa de marcar Pero bueno Ya te lanza ahí Como una pulita ¡Ey! Que ya está muy cerca Así que ya no queda nada Para Galaxy Y la verdad es que Es una noticia Muy, muy agradable Saber que ya queda poquito Que ya queda un poquito menos Para que salga Inazuma Y le vengo a jugar así La verdad es que me quedo Muy, muy contento Y me pone muy, muy satisfecho Así que nada Las páginas no las voy a enseñar Con una cámara subjetiva Ya que no tengo espacio Para ponerla Pero voy a poner Imágenes De lo que vamos a ver En cada página O en la página En las páginas Que a mí me parecen Más o menos Más interesantes En la primera página Los pompones Tan bonitos Que me llevan Esos mofletitos Tan sonrojados A los Doraemon Me encanta Chiquilla Me encanta Pero es que No te soporto mucho Me encanta Pero no te soporto Es una relación De amor y odio Luego tenemos En defensa También tenemos Aquí en Anser Que la verdad es que Este hombre Me mola muchísimo Me mola muchísimo Esa personalidad Que tiene De detective Bueno, bueno, bueno Ya lo iréis viendo Pero la verdad es que Solo digo Que quiere seguir Los pasos de su padre Que es detective Y a mí me encanta El tema de criminología Detective Este hombre Sinceramente Me encanta Defensa de montaña Mucho Luego defensa de aire Tenemos a Chippy Lerner Un matemático Puro y duro De estos que vamos Que es que No se lo piensa A la hora de elegir Un itinerario No se va A matemáticas puras Pues tenemos a Chippy Lerner Aquí en defensa Y un tío Bastante, bastante top Como estáis viendo Frank Forman Defensa de fuego Pues aquí le tenéis Un tío que parece A simple vista Bastante duro Y que conoceremos Su historia Bastante emotiva Muy a fondo En el anime De Natsuma De Bengo Galaxy Y en el juego también Y un entrenador Muy misterioso Que será el aire De un personaje Que ya conocemos Pero que no Voy a decir cuál es Que dice Si ya habéis visto La temporada Galaxy Y la serie Ya conoceréis Su identidad Pero no vamos A revelarla Para a quienes Que no lo sepan La gran pregunta Es por qué Se ha seleccionado A jugadores Que no saben Nada de fútbol Toma Saska Toma spoiler Ahí me gusta Ahí me ha gustado Me ha gustado mucho Y toma Saska Pero bueno Un entrenador Que ya os digo yo Que tiene un misterio Bastante Bastante gordo Luego tenemos aquí En el medio del campo Tenemos a Ricardo De Rigo No hace falta Que hablemos mucho De él Porque ya le conocemos Todos Pero pasamos Al centro del campo Donde tenemos A Pudi Pudi Centrocampista De montaña Y bueno Parece que El tío Es bastante Majete Pero ya os digo yo Que las apariencias Engañan Luego tenemos también A Sherry Blossom Que es Centrocampista De aire Y bueno Pues la verdad Es que es una chiquilla Que es curioso Porque es la primera vez Que vemos a una chica En un Inazuma Japón Porque ya sabéis Que las reglas Del Fútbol Y Frontier Internacional No permiten chicas En el torneo ¿Vale? Pero en este caso En el nuevo Fútbol Y Frontier Internacional Versión 2 Visión 2 Que se celebra En este caso Si que se permiten Que jueguen Las chicas Eso es una noticia Bastante agradable Que las chicas Son guerreras Si señor Luego Pasamos A Al ofensivo Al ofensivo A lo que vamos A lo que marca la diferencia En la media punta Está jugando El colega Arjen Shevins Mítico Mítico No hay mucho que hablar No hay más que hablar Sobre este hombre Y tampoco hay mucho que hablar Sobre el gran Delantero Y Gran apasionado Del fútbol Víctor Madre mía Poquitos tenemos que hablar De ahí Pero ojo Que llegamos a Falco Flagman Yo lo conozco como Matatagi Me mola más Matatagi Le seguiré llamando Matatagi Hayato Y me gusta Me gusta bastante más Y bueno Delantero de aire Y le tenéis ahí A Pula TV Porque es uno de los nuevos personajes Y para mí Uno de los más Carismáticos De los que más gusta De esta serie Y de los que mucha gente Idolatra Aunque solo haya salido En una temporada Idolatran a este hombre Y la verdad es que es un tío Bastante Y bueno Aquí veis la formación Del equipo Que es 4-1-2-1-2 Es una formación Que Siendo sincero Yo la uso en el FIFA La verdad es que Es una formación O se puede interpretar Como 4-3-3 Pero bueno Ariel Ensegurin está Como más Viniéndose al medio En fin No voy a entrar A lo táctico ¿Vale? En fin Luego tenemos En la siguiente página Grandes Capitanes Del Camino Imperial Donde tenemos a gente Como Harry Houdini Un setrancarpista Que puso las pilas A full acceder A Raimond De Nassuma Eleven Go Y cuando se enfrentaron Pues bueno Al equipo No me acuerdo Cómo se Cómo se llamaba Este equipo Se llama Equipo Espiritu No, no, no Espejismo Sí, el equipo espejismo Donde capitán Era Harry Houdini Pues la verdad es que Le pusieron bastante Las pilas A Raimond Por un momento Pero bueno Luego tenemos a Red Remington El gran capitán De esa roya De Academy Que estaba casi 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 Como muy apoderada Del sector quinto Pero bueno Ahí estaba Red Remington Con su gran Ningún emperador Número 7 Y luego tenemos a David Young Capitán de la cara Pirata Un gran delantero A mí me encanta Muchísimo este hombre Me encanta la apariencia Y Y Lo carismático Que es este hombre También A mí me parece Impuso Vamos Sinceramente Me parece muy top Luego tenemos A Wolf White Portero Y capitán Del instituto Aipino Que la verdad es que Este hombre Pues ni fu Ni fa Muy bien Por él que sea capitán Pero para mi Aquí le llevo En el corazón White White Pues mira Pues un abrazo Para ti La verdad Era Pues un imperial Mucho capelota La verdad Pero Tampoco quiero hablar Mucho de él Por último Tenemos En el centro de campo Tenemos aquí A Kronus Full Station Bueno De Monte Olimpo Este equipo Que resultaba Ser el definitivo Que madre mía Que nos pone Las pilas A full acceder Aquí a los de Raymond Pero ojo Que al final La cosa cambió Tampoco Wow Pero un gran Mediocampista Y para mi Uno de los jugadores Más En una selección Así de jugadores Del sector quinto Uno de los jugadores Más peligrosos Kronus Y en portería Tenemos al gran Cuento Y cinco ideas Que ya digo yo Que si se hace Un equipo De estrellas Del sector quinto Vale De aquellos imperiales Pues este hombre Sería el capitán Cuento y cinco ideas Sería el hombre Que lidera este equipo Ahora tenemos A jugadores Super impresionantes Y Buah Que viven por el fútbol Y que nacieron Con una pelota de fútbol Como mi gran amigo Soy de esta Impresionante delantero Impresionante centrocampista Y para mi Una impresionante defensa También Puedo jugar de todo En la delantera También tenemos A gente como Jimmy Kirk Yo la llamo La pelofanta Delantera De El colegio Vía Láctea Infinity Bayon De Poderosa Fe Uno de los primeros Equipos a los que se enfrentó El Raimond De una suma De Longo Uno de los primeros rivales Luego En el Instituto Kirkwood Tenemos a Bay Laurey Me encanta este hombre A mi me encanta este hombre Y como se compenetra Con los hermanos Long No me acuerdo Tío Pues hace dos segundos No me acordaba Luego en portería También tenemos un portero Llamado Alejandro Y grande Bueno y grande Pues era un portero Bastante top Un portero bastante top De Mar de Luna El equipo al que se fue Daug Después de irse de Raimond Y bueno Bastante top Con esa presa titánica Pues se pone las pilas Y también nos habla Un poquito De irresistencia Japón Aquel equipo Que se enfrenta Al nuevo En Asuma Japón Y que la verdad Es que se vivirá Un encuentro Bastante Bastante especial No quiero hablar Mucho sobre él Miradlo vosotros Por el simple hecho De que la verdad Es que yo prefiero Que lo veáis Por primera vez A este gran equipo Ya veréis Que bien Os lo vais a pasar Con este equipo En el apartado mundo En Asuma Tenemos Un poquito Lo que nos habla De todas las cuentas Que tiene En Asuma Eleven En España En sus redes sociales Hablando de su canal De Youtube De su canal De Twitter Y de su gran página Y su famosa Conocida página De Facebook En la que tiene Más de medio millón De seguidores La verdad Os recomiendo Que sigáis A Asuma Eleven En todos los lados Porque pueden poner Cosas interesantes Para vosotros Pero a mi lo que me gusta También de todos De ellos Es que nos ponen Estas imágenes Tan bonitas Que nos ponen Como muy muy Que nos motivan En el día a día La verdad Es que os lo recomiendo Muchísimo Y aquí viene Pues lo que sería El 20% De descuento Exclusivo En la tienda De Inasuma Eleven ¿Vale? Lo que tenéis que poner Es A la hora de efectuar La compra Simplemente ponéis Revista Inasuma Todo junto Y se hará Un 20% De descuento ¿Vale? Aquí tenéis la página De Inasuma Eleven En internet Os habré puesto Todo lo que tenéis Que saber Para seguirle Y poquito más Ahora vamos a lo interesante Y veamos Como será Inasuma Eleven Go Galaxy Para Nintendo 3DS Ya os digo yo Llevo bastante tiempo Preparando un vídeo En el que Os voy a hacer un análisis A full acero sobre Inasuma Eleven Go Galaxy Y para que sepáis Que es todo Lo que va a contener Este juego Y que es lo que Disfrutaremos En este juego En ambas versiones Galaxy Big Bang Y Supernova Sabemos que estáis deseando Tenerlo en vuestras manos Si no es para menos Galaxy será la culminación De la trilogía De Inasuma Eleven Go Y sus contenidos Serán aún mucho más Completos Que los de sus Prevecedores Tendrá más de 2.000 Jugadores para fixar En comparación Con los 1.000 y 1.500 De Go Y que bueno son Muchas super técnicas Y novedades De todo tipo Las más importantes Serán la inclusión De los totems Unos animales Bueno, bueno, bueno Yo aquí no me meto Porque esto es un spoiler Muy, muy Pero que es muy rico No quiero hablaros de ellos Habéis visto muchos vídeos En los que hemos hablado Sobre Galaxy Y los totems No salían muy bien parados Si tengo que hablar de ellos Me gustan pero no Me gustan pero no No sé Yo creo que ya se ha innovado Mucho en este tema Con Inasuma Eleven A lo mejor El tema de la armadura La habría metido en Galaxy No en que bueno son Pero son muchas dudas La verdad Son muchas cosas Las que se añaden Pero bueno La verdad es que Vosotros opinaréis Una vez que tengáis El juego en vuestras manos Yo os digo que bueno Pues aquí Como estáis viendo Las páginas Pues nos hablan Un poquito sobre Galaxy Nos ponen Unas pocas imágenes In-game Y nos ponen Algunas imágenes De las super técnicas Y de como serán Los totems Ya os haré yo Un análisis 100% completito En el que tendréis Tantas imágenes Tanto que es lo que Contendrá cada Cada juego Que exclusividad Tiene uno de otro Etcétera 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 Aparte de que nos hablan De otros juegos De level 5 Como Fantasy Life Professor Layton Little Battle Experience Y otros tipos de juegos Y otros tantos juegos Que ha sacado level 5 Llegamos al apartado De equipos definitivos En el que bueno Nos ponen los equipos De gente Con la que ha contactado La revista Imagino O ellos con la revista Y bueno Pues han publicado Su equipo definitivo De National Ballet En gol Que bueno En este caso Tenemos a Cristian Pues bueno Ahí está el gran Cristian Que pone su equipo Que se llama The Gois2Con Que los goles Están por llegar Madre mía Con este equipazo Que tiene por aquí Que bueno Que si le queréis Echar un ojo Pues aquí lo tenéis A full ACD Y un buen 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 equipo Si señor Lo estaba viendo yo ahí Y la verdad es que Me interesa muchísimo ¿Dónde está? Me interesa muchísimo El tema de que haya puesto A Kai Y a Goidi De delanteras Lo dice la misma revista Pero es que es muy interesante Como reconvierte A una gran defensa Como Goidi En delantera Bueno yo he hecho lo mismo Con el Kappa Le he reconvertido En un delantero Que es que da miedo No no Da miedo Y la sorpresa De esta revista Es la aparición De un gran amigo Como es mi gran amigo Populazo 8 Si aparece aquí Mi colega Populazo Aparece publicando Su equipo Magna La verdad es que También es un equipo Muy muy top Un equipo Muy a tener En cuenta Que os digo Que si os apetece Yo os recomiendo Muchísimo Que os paséis Por su canal El canal De mi gran colega Populazo 8 Un tío encantador Y un tío Que da cada día Todo lo que tiene En mano Para que esta comunidad Tan procesa Como la que tenemos De NaSuma Salga adelante Gente como veis Es la que me hace Que esté muy contento Con esta comunidad Que estamos formando Y que crece Día a día Un abrazo populazo Y me alegra mucho De que haya salido En esta revista Porque es el premio A tanto esfuerzo Y tanto trabajo Que hace por esta comunidad Cuídate mucho campeón Bueno Pues aquí tenemos Unos cuantos dibujitos Siento la mala calidad Que os enseño A ver si puedo enseñaros Lo que serían imágenes Pero bueno Aquí tenemos Unos cuantos dibujitos Fake con el Michi Max Con Big Tenemos a Mark Que dan cuando jugó Con el primer partido Ahí cuando apareció Vladimir Luego aquí tenemos Mira tenemos Antonio Que grande tío Tenemos Antonio A ver si mandamos A ver si mandáis Un dibujito de Kappa O algo Por favor Que Kappa Tiene que salir También Aparece Antonio Paquito Goidy Lemon Arjen Shewun Con el golpe justiciero Aquí nos viene La Jay Jade Vale La gerente del equipo Y aquí arriba Aifa La verdad es que Aifa Un personaje Muy muy top Si señor Que majo Como que bien Dibuja esta gente Por favor Yo es que No llego a tanto La verdad Y después de ver Las actividades Llegamos a las curiosidades Que es un apartado Que ya digo yo Que es de lo que más Me encanta de esta revista Como primera curiosidad Tenemos el apellido De Jean-Pierre La pan Significa conejo En francés La pan Significa conejo Sin duda una referencia De diseño y características De JP Aunque a mi Más que nada Se me parece A Pikachu No se vosotros Pero a mi JP Me parece Pikachu Yo lo dejo caer Yo lo dejo caer Sibia La tía de Arion Aunque en las tradiciones Occidentales Como de Nasuma Leven Go Vemos como Arion Dice que Sibia Bush es su tía En las versiones Originales japonesas No existe tal mención En cualquier caso Está claro que Tienen una relación Muy estrecha Sibia fue una De las antiguas Gerentes de Raimon Y actualmente Es la encargada Del edificio Apartamentos Donde vive Arion Vamos Que no son familia Gerentes Y sus estaciones Sus estaciones En Go Los nombres de las gerentes Hacen referencia A colores Tanto en sus nombres Originales japoneses Como en sus traducciones Originales Roushi Red Yamana Akane Rojo Significa Akane Creo que significa rojo En japonés Sky Blue Serano Ai Azui ¿Vale? Para que veáis Como es el nombre Tanto como lo conocemos En España Como lo conocéis En japonés Serano Aoi Azui Que es lo que quiere decir Sky Blue Hey Jade Hey Jade Jade Greeny Seto Midori Por su parte Los gerentes Dei La serie original Sibia Celia Nelly Kamer Ya tienen En la versión japonesa Los nombres De las cuatro estaciones Del año También un dato Muy muy importante El simulador Se ha ido En Asuma Eleven Every Day Este juego Salía hace unos años En Japón Solo Para descargarse Vamos a ver Yo os explico este juego Porque yo conozco muy bien Este juego Lo he probado Gracias a un colega Que bueno Que me prestó Su 3DS Japonesa Y ahí tenía Los juegos japoneses De Inazuma Eleven Go Striker Y de Inazuma Eleven Sibia Go Granestón Japones Vale Lo que tienes que hacer Con este juego Es descargártelo En la E-shop Japonesa Pero Tienes que Incribir Los códigos Tienes que Como se dice Tienes que registrar Los códigos De los juegos De Inazuma Eleven Go Striker Y Inazuma Eleven Go Granestón Vale Tienes que inscribir El código Registrar El código De ambos juegos Para que se te pueda Descargar este juego La verdad es que Es un juego Muy interesante Por así decirlo Es como una especie De Pou Vale Para que me entendáis Si Pou O Existito Es como una especie De Pou Y es como Vivir el día a día De Markeran Y Acey Blaze Como que vas Interactuando con ellos Son como tus Tamagotchi Vale Tamagotchi Tamagotchi Pero en Inazuma Eleven Y es bastante interesante Siempre he buscado La manera De intentar Traeroslo Al canal Pero me ha sido Imposible Yo no voy a traer Un vídeo Esto a movil Porque no Mis principios No me lo permiten Pero Si que Llevo preparando Un vídeo Informativo Sobre este juego Al igual Como esto Con otros juegos Como el Inazuma Eleven Breaks Inazuma Eleven Future Pues algún día Caerá Inazuma Eleven Everyday Y bueno Nada chicos Hasta aquí Esta revista Esta tercera entrega Que nos trae La revista oficial De Inazuma Eleven Go Una revista Que en resumen Es bastante interesante La verdad es que En cuanto a regalos Se han superado Y en cuanto a contenido Pues nos han traído Un contenido Que nos interesa Mucho A todos Unas curiosidades Bastante curiosas Como no Nos han hablado De equipos Y de jugadores Bastante interesantes Como son Capitanes Imperiales Y no Imperiales Vale Capitanes que ayudaron En la revolución A Arion Y compañía Y también nos han hablado De algo que nos está Interesando mucho Que es Inazuma Eleven Eleven Go Madre mía Galaxy Galaxy Que se me iba ya Me están hablando De Inazuma Eleven Go Galaxy Que hoy en día El hype Que hay por Inazuma Eleven Go Galaxy Es muy 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 Top Lo que pasa Es que la gente Lleva El tema De la fecha De Inazuma Eleven Go Galaxy Y que salga Inazuma Eleven Go Galaxy A un extremo Innecesario Ahora mismo Voy a poner Algo Que la verdad es que Yo me he quedado Asombrado O si no A lo mejor Lo habréis visto antes Al principio del vídeo Pero sinceramente Yo no entiendo Que la gente Reviente una revista Cuando no tiene La culpa de nada Porque no hayan sacado La fecha de tu juego Cuando esta gente No tiene nada que ver Con Nintendo Sabes Igual si o no Pero ellos no tienen Nada que ver A la hora de subir Una fecha Ni nada por el estilo No necesite la culpa A ellos Simplemente Tienes que tener paciencia No han pasado Ni nueve meses Pero vamos a ver Tío O sea Si te pegas la viciada Padre No es culpa de nadie Simplemente tío El juego sale Cuando tenga que salir Porque hay que tener en cuenta Que hay más juegos Que tiene LVX Tiene LVX Tiene Ducoil World Que está triunfando Y aún no ha salido Cuando en América Creo que ya ha salido Y bueno pues Tienes que tener en cuenta Ese tipo de cosas También tiene Fantasy Light Profesor Layton LVX Y tienes que pensar Tienes que pensar Un poquito en todo No van a sacar Lo que a ti te guste ¿Vale? No lleguemos A unos extremos Tan 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 Hardcore Este tipo de cosas Porque no tiene sentido Y tío La verdad Es que mucha gente Daría Lo que fuera Por tener Al menos Algo de Macho Mad Level En su país Y Me jode Que la gente No la aprecie Y que la gente Que gaste dinero Para luego Reventar las cosas No se me parece Un poco cutre Nada más que deciros Chicos Un abrazo a todos Y nos vemos En más vídeos Hasta la próxima Chao